El Consejo Nacional Electoral se encuentra a la espera de la notificación oficial para la consulta popular. El presidente de la Junta Provincial Electoral, Giovanni Quirós, detalló que la entidad debe esperar el pronunciamiento del gobierno para que se oficialice y pueda convocar a la consulta. Además, indicó que el Ejecutivo tiene que remitir al CNE el decreto correspondiente que los notifique. Vía decreto ejecutivo, el gobierno deberá señalar al CNE la intención de que se llame a consulta popular y presentar justamente el grupo o el pliego de preguntas que se realizarían. El CNE, como señala la normativa, en aproximadamente 15 días debería llamar a consulta popular para hacerla dentro de los 90 días posteriores. Una de las principales interrogantes sobre la consulta es la fecha en la que se ejecutaría. Desde el Consejo Nacional Electoral, se espera que el referéndum pueda estar en las elecciones del próximo 5 de febrero. Para que eso se cumpla, debe pasar por un estricto control en las fechas y así poder sumar las preguntas en los comicios de febrero de 2023. De parte del gobierno ya se había hablado de ampliar aproximadamente entre 10 y 15 millones de dólares más para la consulta. Pero, si la misma se realizara dentro del proceso electoral del 5 de febrero, lo que podría ser una cuantía bastante considerable de dinero ser reducida. No obstante, se continúan desarrollando las actividades establecidas en el calendario electoral, como lo es la notificación de quienes resultaron miembros de las juntas receptoras del voto. Proceso que, según manifestó la vocal de la Junta Provincial Electoral, Diana García, se ha ejecutado en un 60%, por lo que se mantienen las capacitaciones a los miembros en los diferentes horarios y puntos fijos establecidos tanto en Santo Domingo como en la Concordia. En Santo Domingo se las está realizando en la Universidad Estatal de Milagro, donde se las realiza en tres horarios diferentes. Pueden acercarse de 9 a 10 y media, de 11 a 12 y media y de 3 de la tarde a 4 y media de la tarde. Esto es de lunes a sábado. También pueden acercarse a la Unidad Educativa Pichincha, aquí se tiende de lunes a viernes. Entre tanto, el CNE espera para la próxima semana un pronunciamiento por parte del gobierno, pues para que la consulta popular esté en las elecciones 2023, deberá enviar el decreto el 22 de noviembre para cumplir con los plazos. En este caso, el Consejo Nacional Electoral convocaría el 7 de diciembre de 2022 a la consulta con todas las preguntas aprobadas.